El Espíritu Santo Tiene fuerza estos hombres, desayunaron hoy, el pueblo demás se fue Leemos la palabra, bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo Este ambiente de vida, dice así Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera Y es la convicción de lo que no se ve Cierra su Biblia, por favor Pastor, ayúdenme un poquitito con el sonido, si le puedo bajar un poquito el eco ¿Será posible, por favor? Bájale un poquito el eco, por favor Que no se escuche ese, gloria a Dios Cierre sus ojos, por favor Dígale, gracias, Señor, por tu palabra Dígale, quiero que me hables Dile, habla mi vida Habla mi espíritu Bendíceme, Dios A través de tu palabra En el nombre de Jesús Amén Y amén Puede sentarse, por favor Y denle ese aplauso fuerte a Jesús Dios está aquí Dios está aquí Yo no creo, Dios está aquí Tómele la mano al que está a su lado Y dígale ¿Qué es la fe? Dígale la fe Aleluya Salude a alguien que usted no ha saludado Dígale la fe Amado, este paisaje bíblico Nosotros lo hemos leído múltiples veces Y cada vez O voy a hablar por mi persona Cada vez que me toca leer este paisaje bíblico Parecerá sencillo Ya que lo escuchamos repetir a diario Por sin número de personas Es pues la fe La certeza de lo que se espera Y es la convicción De las cosas que no se ven Y aquello que tú no estás viendo Y quizá cualquiera diría Pero leerlo una vez más No tiene sentido Porque ya me lo sé de memoria Pero hay ciertos secretos Y hay ciertos misterios en la palabra Que tienen un momento específico Tienen una ocasión específica En la cual Le es revelado El misterio De dicha palabra al hombre Si usted nota Y se da cuenta El que es muy lector El que le gusta bastante la lectura Se ha leído la Biblia Cinco y seis veces Puede ser en un año Puede ser en dos años Yo conozco a personas Que en un año La han leído cinco veces De arriba Desde Génesis Hasta Apocalipsis Porque son buenos lectores Les encanta leer Ellos aman leer Ellos mueren leyendo Ellos viven leyendo Respiran leyendo Caminan leyendo Son gente que ama esto Pero si usted Se da cuenta A pesar de que ellos Aman la lectura de la palabra Siguen leyendo El mismo libro Lo mismo que leyeron ayer Lo mismo que leyeron El año pasado Pero ¿y por qué razón? Porque ella misma establece Que ella es nueva Cada mañana Cada día trae una revelación nueva Cada día trae un depósito nuevo Hay misterios Que usted hoy no los conoce Pero que mañana Les son revelados Del mismo texto bíblico Ahora bien En el verso 11 En el capítulo 11 Del libro de los hebreos Se me habla De la fe ¿Qué es la fe? Es la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Es lo simple Y lo sencillo Que se nos ha enseñado Que por tanto tiempo Hemos sido instruidos Con esta palabra Cuando se nos pregunta Aleluya ¿Qué es fe? Para ti Tú le vas a dar La misma respuesta Cuando a ti te dicen ¿Por qué todavía Tú sigues esperando Eso que 10 años Todavía no te ha llegado? Y tú lo primero Que le vas a responder Es pues la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Pero hay una palabra Que a mí me marroco Y me chocó bien fuerte Y fue cuando escuché Aleluya Al apóstol Santiago Si mal no me equivoco Que él dijo algo Y dijo La fe sin obra Es muerta Cuando yo me topé Con este paisaje bíblico Dije Pero venga Que hay un problema aquí Porque hablar de fe No es meramente Sentarse y esperar A algo que quedó De llegar Hablar de fe No es meramente Sentarse A esperar Que algo Que no quedó De llegar También llegue Sino que la fe Es una acción Ya conmigo Acción Hay gente Que por muchos años Han hablado De la palabra fe Pero yo he entendido Y el espíritu Llegó a conocer Que la fe No es simple Y sencillamente Hablarlo con tu boca La fe Es una manifestación De un movimiento Hay gloria Al nombre de fe Y de reyes La fe Es la manifestación De una acción Hay gloria Al nombre de Dios Que vive Hay gente Que habla de fe Hay gente Que habla de creer A Dios Pero cuando llega La circunstancia dura Ellos son los primeros En tirar la toalla Y salir corriendo Hay gente Que habla De tener fe Pero cuando llega El momento De la prueba Ellos saben Soltarlo todo Y dar la espalda A todo Hay gente Que habla De fe Pero cuando La tormenta Los azota Cuando el mar Se pone bravo Cuando las olas Lo están arropando Ellos dicen Aquí yo no puedo Me voy a mover De lugar Un poquito más bajito Alamos el nombre De rey de reyes Pero saben Que yo entendí Que el hombre Y la mujer De Dios Que vive por fe El hombre Y la mujer De Dios Que cree Que tiene la fe Metida por dentro Aunque los vientos Azoten Aunque los tiempos Se pongan mal Aunque la cosa Se ponga difícil Aunque venga prueba Ellos no se mueven Ellos permanecen Hay gloria Al nombre De rey de reyes Sabes donde Sabes donde Es que se manifiesta Tu fe No es en tu palabra Tu fe se manifiesta En tu proceso Ay, ya, 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 ya Yo le esperé Sabes donde Dios me dio esta revelación En un proceso Que yo estaba pasando Una deuda Que yo no la estaba esperando De repente llegó Un problema Aleluya Que yo no estaba esperando De repente llegó Cuando llegó este problema Yo dije No sé Voy a empeñar para la casa Voy a hacer algo Pero yo tengo que salir De esta circunstancia Eva, voy a salir corriendo Voy a cambiar de número Voy a hacer de WhatsApp Voy a quitar Todo el mundazo Para que nadie me encuentre Y sabe Dios me dio una palabra Y me dijo Tú me dices Que vivo por fe Y yo dije Sí señor Yo vivo por fe Porque yo no trabajo Yo solo predico la palabra Vivo por fe Y me dicen Ese es el lenguaje de ustedes Yo solo predico la palabra Yo vivo por fe Pero cuando está el problema Cuando está la circunstancia Quiere cambiar WhatsApp Quiere salir cogiendo Te quiere mudar de territorio Pero sabe algo La fe te enseña algo La fe te enseña Que ella es la coraza Que te protege Cuando el problema Te viene a golpear El problema se levanta Pero tú también te levantas Y tú te sacas Hasta la batrima Aunque tú rugas Como le ogas Dios va a levantar La bandera Dios va a levantar Hasta la batrima Yo vine a hablar con alguien En esta hora Aunque el diablo Te ataque Como te ataque Aunque el río Como borrame Como borrame Como borrame Dios va a levantar La bandera Dios va a levantar Dios va a levantar Estarán dos juntos Llegó de muerte Como así predicador El mismo Jesús Hoy me va a matar Y el día que el diablo Me quiere enfermar Yo estoy preso Estoy amarrado Hoy me va a enfermar Pero el día que Dios Está conmigo Y yo le creí a Dios Que yo y mi casa Serviremos a Dios Aunque el diablo Venga como venga Él se levanta Y pelea con mi hija Prepárate a ver a Dios Me diablo Mamanada 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 Siento a Dios aquí Siento a Dios aquí Siento a Dios aquí Dios mío Siento a Dios aquí Siento a Dios aquí Siento a Dios Siento a Dios Siento a Dios Yo me acuerdo Con un proceso Pasando en mi casa No había panas No había arroz No había nada Lo que había era agua Mi nevera era doblea Agua arriba Y agua abajo Después de la nevera Subió de nivel Se puso doble de Vacía arriba Y vacía abajo Ni agua había Cuando esto me pasó Llegó alguien Y me dijo Suelta el ministerio Déjese asunto Ponte a hacer algo Sal corriendo Y sabes que yo le dije Ay papá No solo del pan Vivirá el hombre Sino de una palabra Que salió de la boca Samba Samba Yo quiero que tú sepas Que si tú estás viva Que si tú estás viva Es porque hubo una palabra Que salió de la boca De Dios Cuántas veces el diablo Te quiso matar Cuántas veces en este año El enemigo dijo Lo voy a descarrear La voy a descarrear Pero tú sigues ahí Tú sigues en el mismo lugar Tú estás en la iglesia Porque es esto Una palabra De la correa del cielo y y porque dios mismo se movió porque yo mismo se movió a bendecirnos a ustedes con este terreno a bendecirnos con esta casa porque no se quedaron estáticos ni incrédulos en el momento del proceso cuando todo decía que no, cuando todo decía que no se podía, cuando los vientos eran al contrario, cuando los problemas aumentaban, se mantuvieron con la fe firme diciendo yo voy a poder en Cristo Jesús, yo sé que va a cumplir su palabra, yo sé que lo va a hacer y mientras tú estás creyendo, el rey de reyes está trabajando, si él está trabajando, creerle a Dios, creerle a Dios, mandala masada y masaya. Hay matrimonios que se están desbaratando y sabes que hay una palabra que está diciendo, llamada negatividad, que está diciendo tu matrimonio no se va a restaurar, eso ya no tiene solución, ya todo se perdió, pero sabe algo, hay una mujer que está llorando, sentada en la misma silla, pero clamando a Dios diciendo Señor yo te creo, si tú me lo diste a ese esposo, él va a cambiar, hay un hombre que está llorando sentada diciendo Señor yo te creo, si tú me diste a esa mujer ella va a cambiar, hay voces le están diciendo a los muchachos, pero suelta a esa mujer, a un mujer, pero suelta a ese bendito hombre, suelta a esa casa, abandona a los hijos, sal cogiendo a lo que sea, comete una locura, pero que están diciendo ah, ah, yo lo siento mucho, ay yo lo siento mucho, pero ¿y por qué razón? es que estoy plantada sobre la roca, estoy sobre la roca, y vendrán vientos, vendrán ríos, vendrán maremotos, vendrán terremotos, pero nadie me despega, de la roca, inconmovible, yo no sé si el que me está entendiendo, iba a creer lo que le estoy hablando, pero hay un milagro que se va a manifestar, por tu fe, hay un milagro que se va a manifestar. ¡Aleluya! Dígame al que está a su lado, la fe no es palabra. Dígame al que la fe no es palabra, la fe es acción. Si hay algo que la fe me enseña, es a no ser aragán, es a no ser perezoso, es a no ser orgazán. ¿Tú sabes por qué hay tanta gente que están esperando sacarse la loto del año hace diez años, y todavía no se la han sacado? ¿Sabes por qué? Porque la fe de ellos es la fe del perezoso. Yo creo que Dios me va a pagar la deuda, pero acciona, acciona. Yo creo que... Yo creo que Dios va a cambiar mi casa, pero tú no acciona, tú sigues igual. El mismo mal comportamiento, el mismo mal humor. Ay, a mí me da a veces hasta coraje escuchar gente diciendo, yo solté el evangelio porque me cansé de creer que tenía un milagro y Dios nunca lo hizo. ¿Y tú qué hiciste para que el milagro se efectúe? Es que la fe no es palabra, la fe es acción. Aleluya. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Hermanos, hay que poner unos cuantos blogs, hay que poner unos cuantos sims. Aparte de... Gracias el siervo amado, ponlo para acá, no sé, eso borra peligro. Aparte de ser adagano, también son tacaños, miserables. Está poniendo seditos. La fe no me enseña a ser miserable, la fe me enseña a ser bendición. ¡Sí! Hermanos, hace falta poner unos cuantos blogs, hay que empañetar, hay que echar... Sí, por fe, todo se hará. No, tú tienes unos 5 mil dólares guardados, ¿por qué no agarras 500? Dice, pastor, ahí está, para la obra. ¡Sí! 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 Dice mi hermana, yo me estoy desbaratando, tengo los zapatos rotos, la ropa, no tengo ropa que ponerme. En mi casa ahora hay nada que comer. Hermano, vamos a orar, que en fe creemos que Dios te va a bendecir, pero tú tienes la cartera llena. ¡Sí! 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 Yo quiero que yo quiero que tu siembres los 100 soles que tienes, y creo que tan- es el perfume que tienes y quiero que también siembres los zapatos nuevos, no los viejos, los nuevos digo, guay voy desde un pastor y lo miro de arriba abajo digo, no, no es aquel veo una evangelista que me está llorando necesito esto pero no es contigo el caso cuando veo a un venezolano te vas pasando por la calle, si yo conocelo digo, ay era el que Dios quiere que se lo siembra yo no sé quién es, ni sabía que era venezolano hermano, ven acá, qué pasa el pastor lo conoce, me dice, ah pero ¿qué pasó? entra en una conversación, al fin que se conocían yo le dije, hermano, callado entre usted yo venga acá, oye, ve a la casa donde estaba, entré a la habitación agarra los zapatos, temblante, digo, ay padre pero tú hablaste la funda agarra el perfume, un hombre que estaba llorando para que Dios le supiera un perfume cuando me lo suple, nuevecitos y musalo una sola vez que me lo puse y Dios me dice, siémbralo digo, bendito sea el Señor agarro el perfume, padre porque a veces cuesta, duele hermano, no me vengan a mí que no yo soy de bendición hay momentos que usted la tiembla para bendecir he hecho el perfume los únicos cien soles que tengo y me dice Dios que lo siembra digo, padre eterno agarro la cartera y digo, padre Señor Jesús, tú dijiste que tú bendices tú vas a salvarme saque los cien soles y le dije, tenga siervo dice que soy de bendición no se quedó ahí, no obstante al otro día me están buscando cuando me están buscando dice una sierva hermano, yo la estoy buscando a usted ¿para qué? tenga, le traje ese regalo cuando voy a ver el regalo salvaje, éxica digo, uy, gloria a Dios pero qué rápido llegó el perfume al otro día llega otro pastor y me dice hermano, me están buscando tenga blue de Carolina Herrera que Dios mío gloria a Dios hermano, para no seguirte contando después llega Paco Ravani y digo, señor ¿y qué fue? llegaron como siete perfumes uno tras el otro luego llegó traje nuevo luego llegó zapato nuevo luego voy a una iglesia a predicar y yo hasta me sorprendí cuando llego a la iglesia dice el pastor hay que colectar una ofrenda para bendecir a este hombre y la gente no sé si quién fue que lo tocó que fue lo que se me dio si fue un tsunami o quién fue pero sabe lo que es una noche ofrendar casi trescientos dólares para bendecirme y yo dije señor ¿y qué es esto? cuando el pastor se me acerca y me dice ¿sabe por qué hago esto? porque usted es un hombre de fe y el espíritu me testifica que usted es ay rey al nombre de rey rey yo no sé si tú me estás cayendo si tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo yo vine a despertar tu fe yo vine a mover tu fe yo vine a levantar tu fe vine a decir gloria a Dios nacer no es palabra es acción en paz y gloria al rey del rey la fe no me enseña a ser miserable me enseña a ser de bendición ahora bien la fe no me enseña a ser perezoso me enseña a ser diligente lo voy a hablar en varias áreas hay gente que está esperando que el negocio le crezca pero ellos no invierten en su negocio no sé si te lo ha tocado pastor pero hay gente que va a la iglesia desbaratado hay el negocio se me está cayendo a pedazos pastor yo tengo fe que Dios lo quiere levantar y va a decir yo sé que mi redentor se tiene que levantar y se mantienen ahí cantando la canzoncita esta de fe pero la fe nunca les resulta porque tu fe está esperando una acción de movimiento deja de estarte guardando los 50 dólares e invierte se va a tu negocio para que el negocio crezca algo del nombre del rey de reyes ¿sabes qué? es que tu fe va conforme a tu acción si tú no te mueves conforme a lo que tú crees le estás diciendo a Dios yo tampoco creo que tú te puedas mover es lo que yo creo ay Dios mío yo no sé si usted entendió o no entendió lo que le estoy hablando pero Dios se va a mover conforme a tu modo y mi dama y sacaba saci y malaba sanda cuando yo quería cámara para grabar mis mensajes yo decía yo tengo fe que Dios me va a subir en el carro pero entraban 5 dólares y 5 dólares me lo comía porque nosotros esperamos la fe como el aragán el pescado dice cómeme cómeme tú ves que el pescado salta del agua cómeme se le pone en el plato cómeme y el aragán entra en mi boca el pescado ven cómeme quiero pescado pero está una cuadra de ti alcánzalo cómalo y llévatelo a la boca eso es fe a nosotros se nos ha enseñado que la fe es sentarnos echarnos aire a echarnos fresco a que el mentir amor y esto no es fe ¿sabe cómo yo le llamo a esto? a esto yo le llamo a raganería a esto yo le llamo a ser orgazano pero una gente de fe está inmovimiento está diciendo yo sé que la bendición viene de camino pero yo voy a alcanzarla cuando yo dije yo sé que Dios me va a dar la cámara comencé a juntar comencé a juntar llegó un momento donde Dios tocó a alguien y llegó una oferta y no era el nombre rey de reyes y lo que yo por fe estaba guardando ya estaba ahí depositando para comprar la cámara lo que Dios te va a dar a ti te lo va a dar con una acción tuya con una acción ay gloria a Dios parece que la gente no le está votando esto que no grita gloria a Dios vamos a gritar gloria a Dios entonces tu negocio crecerá conforme a tu fe ahora lo voy a hablar en el término familiar estoy tocando tres puntos que Dios me habló de tocar esto no es conmigo llévales el zapato a quien decís no te preocupes tú y nada que no me lo aprendo yo en el mensaje basta en el youtube búscalo y llévalo yo creo que Dios va a cambiar a mi esposo pero tú no dejas de ser malcriada tú no dejas de ser rebelde no dejas de ser respondona parece que son dos hombres en la casa él te dice pláctalo tú mi amor ríjalo atrás y por qué tú no vas a transgar y quiere que el hombre cambie y yo mi padre cámbialo no Dios tiene que cambiarte a ti primero tú no tienes fe algo maravilloso hay demasiadas mujeres demasiadas mujeres chicas maravillas tienen tanta fe que el marido le dice no te apures me voy a buscar otra vete a mi que me importa me lleve el diablo y tú te pierdes la bendición por estar de bruta no te pierdes la bendición la mujer sabe edifica su casa pero ahora voy a ir con los hombres sí yo estoy esperando que Dios cambie mi esposa ella es rezagada ella es esto pero tú no cambias tu actitud tu temperamento hacia ella entiende que ella va a ser más frágil no la aplaste como que una goma ay Dios mío ay Dios mío esto se está poniendo serio esto se llama fe esto se llama fe acción acción tú quieres que ella deje la prepotencia vuélvete manso pero como así se me va a subir a la cabeza no, 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 no la Biblia dice la blanda respuesta quita que la ida pero la respuesta fuerte aumenta el furor la guerra está en tu casa porque tú eres el marco humano tú eres demasiado hombre y entiende que el centro de tu casa se llama Dios se llama Dios y el bien claro dice al que se humilla yo lo le na, na, na sal, 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 na, na hay predicadora que mi esposa está chateando con otro por allá me está haciendo infiel es que ella está buscando por fuera lo que tú no le quieres de la casa hay alguien que ha pecado si yo ahí la toco ajá ¿y para qué te casaste? me puso serio esto pero yo vengo feca ya ella va a cambiar y va a comenzar a hacerme fiel ajá y tú esta vaca gorda era una guitarrita y ahora se convirtió en tambora toca tu tambora te gustaba cuando era guitarrita ¿verdad que sí? agárala a la hora que es tambora y tócala también ay, gloria a Dios esto se puso serio paro o si paro o si voy a seguir por eso le dijeron que sí, que sí pero ahora voy a hablar en el ámbito espiritual ministerial ¿sabes que a mi me enseñaron algo? a mi me enseñaron algo por mucho tiempo algo erróneo tu ministerio va a crecer cuando sea el tiempo de Dios pero el tiempo de Dios está en ti desde el momento que Él te escogió Dios me enseñó algo el mensaje no nace de la noche a la mañana el mensaje dura lo mismo que dura el predicador preparándose lo voy a hablar en un idioma más claro y más llano el desarrollo a tu potencial no viene de la noche a la mañana tu potencial se desarrolla conforme a tu madurez hay gente que están esperando que Dios le entregue el ministerio pero ellos están hartándose de menestra carne arroz juguito la merienda esto nunca cogen un ayuno para que Dios desarrolle su ministerio y yo tengo fe de que Dios me lo entregará pero tú tienes que tener una acción para que Dios te lo entregue yo sé que el don de Dios en mí algún día llegará la oportunidad ¿sabe algo? hay oportunidades que tú eres quien la hace esto se está poniendo serio hay oportunidades que tú eres quien la hace ¿cómo así? cuando el demonio se manifiesta no esperes que venga tibilloso ya lo fuera no llame a Manuel en ella no, no, no toma tú la batuta que Dios te unió a ti también y ora por ese endemoniado para que sea libre ay gloria a Dios hay predicadores que tengo miedo y si el demonio se me revoltea no, no si pasaste una vergüenza es parte del proceso para que vayas madurando y capacitándote para lo que Dios te entregó en tus manos entonces el ministerio no crece así por así es un proceso pero tú tienes que avanzar en él ay gloria al nombre del rey de reyes gloria al nombre de Dios yo quisiera que alguien alabe la gloria de Dios entonces a mí enseñaron siéntate ahora ayuna y tranquilo ahí que va a llegar tu día y nadie me miraba nadie me llamaba porque yo estaba en una silla sentado a que llegara a mí la oportunidad predicadores como a ti te conocieron tú fuiste en la iglesia y te aquí estoy pastor y vine a predicar no no es eso lo que estoy diciendo ¿sabes cómo se desarrolló el ministerio? cuando ya agarro un megáforo y dije yo sé lo que tengo de Dios y me puse en la esquina de la calle hermano Cristo viene Cristo salva Cristo sana de repente me llamó un enfermo y cuando voy lloro por el enfermo el enfermo fue sanado y esa noticia llegó oído de otro y de otro y de otro y cuando la noticia se esparció de repente me andaban buscando yo ando buscando un muchachito llamado Manuel Heredia a veces iban en el bus y decían hay un loco que te está levantando que te usa tremendamente sanidad que te usa en numeración que te usa como una unción poderosa ¿y cómo se llama? él se llama Manuel Heredia y yo iba ahí y la gente no se ve a que yo iba a su lado pero ¿cómo pasó esto? ¿cómo llevó esto? acción yo tenía la fe de que Dios algún día cumpliría su palabra él me dijo que me llevara a las naciones pero yo comencé a caminar para que él me lleve a las naciones ay no de Dios se va a hacer si usted me está entendiendo o le estoy diciendo que hay gente con demasiada potencia con demasiados llamados con demasiados ministerios pero están sentados esperando como una jovencita que me da bastante risa yo estoy esperando mi príncipe azul y el muchacho y el muchacho se le sentaba al lado no era azul era blanquino y ella esperando el príncipe azul entonces el tiempo descuidado el tiempo por allá cuando le vinieron los años y se vio la respuesta y le dijo ¿y qué es lo que pasa que no ha llegado? ¿sabes de qué le respondieron? hace mucho que él llegó pero no te había dado cuenta porque tú estabas esperando que te tocaran la puerta y tú tenías que tocarla ¡Gloria a Dios! Freddy, ¿cómo así? tú me estás diciendo que agarre al muchachón y él diga tú me gustas dame respuesta ¿qué hacemos? no no pero hay acciones que muestran lo que tú eres en Dios y será que alguien entienda esto hay gente que tiene fe de que Dios lo va a levantar pero nunca se han atrevido a coger un propósito por lo que ellos tienen de Dios hay gente que no crece en el caso usted crece conforme a la preparación donde usted va obteniendo de parte de Dios o sea mientras más yo busco a Dios más me capacito en Dios mientras más yo escudriño la palabra más me capacito en Dios mientras más yo predito más desarrollo y mensajes mientras más yo me sumerjo más lloro es la gloria que voy viendo entonces esto es la fe tú crees que Dios te puede levantar pero ponle acción ponle acción ponle acción tú quieres ser la próxima profeta tú quieres ser el próximo que se vaya aquí delante comienza a apoyar la yuca de mí ahora para que la gloria de Dios te exhiba para que la gloria te exhiba mira a mí me impactó un testimonio de un taxista que me trajo hoy cuando ganamos para Cristo ahora es cuando vinimos para acá y es que él me dijo él me dijo yo conozco que para que el Espíritu Santo se manifieste en una vida y anhelarlo oiga el misterio que me desató el descafiado me dijo para que el Espíritu Santo se manifieste en ti tú tienes que anhelarlo yo dije ¿cómo tú sabes eso? me dijo porque yo conozco de la palabra para que Dios te use a ti tú tienes que anhelar que él te use y ¿cómo tú anhelas que él te use? llorando Señor úseme aquí estoy pero el diente lo viene de Ana María Señor úseme aquí estoy pero hablando chismoteando con la vecina pero úseme aquí estoy y jugando canica con los muchachitos del barrio que luego ¿qué pasa? no el predicador yo sé que Dios me va a usar sí Dios te va a usar pero tú sí yo con la misma carnalidad y así no es la cosa si a mí me costó guayar guayar me yuca bien guayar a pagar un precio para estar aquí hoy entonces ¿por qué a ti por niño bonito te va a llegar la cosa a la casa? fue mucho los montes fue mucho las oraciones fue mucho la vigilia fue mucho los inicios cien de años durmiendo en el piso ay gloria el nombre del rey de reyes por eso es que cuando yo veo estos muchachos que suben así aquí estoy el profeta aquí en el río aquí en el monte aquí en el cuarto aquí en la iglesia aquí en el tuchul y dicen y ya por eso soy profeta y ya soy evangelista compran dos trajes se tiran dos fotos y dicen aunque hay que enroarme por el traje que yo tengo aunque hay que enroarme por el anillo de oro eso no es proceso eso son chichibas que la saben porque la volaron pero saben que cuando el sol le pegue duro van a caer reventados de aquí arriba porque no conocen proceso el proceso es la preparación es lo que te prepara y la fe es la acción que te va a mover a ser lugar profético que Dios determina que te movería muévete la convicción de lo que no se ve tú estás esperando que Dios te saque de la depresión pero Dios está esperando que tú cambies tus hábitos para él sacarte de la depresión tú estás esperando que Dios cambie tu carnalidad pero Dios está esperando que tú cambies tus hábitos para él sacar la carnalidad esto se convierte en un hábito esto se convierte en un hábito esto se convierte en un hábito usted no ha visto gente que desde que Dios amanece como dicen en mi país están mudados de la vecina y te le intericuas papá y te le intericuas y te le intericuas y te le intericuas y te le intericuas y mañana dicen Dios úsame caramba pero doce horas de la vecina y cuánto para mí gloria a Dios entonces Dios Dios me enseñó que para él levantar a una gente no la levanta porque es la bonita él la levanta porque sean íntimos solo los íntimos conocen los secretos de Dios solo los íntimos conocen los secretos de Dios yo dejé de tener amiguitos íntimos aquí en la tierra porque los amiguitos íntimos algún día terminan delatándote y todos los sueltan sueltan la sopa y te meten en problemas pero cuando aprendí que el único amigo íntimo se llama Jesucristo cuando alguien me critica cuando alguien habla de mí yo no voy y se lo cuento a la pastora yo no voy y le digo al pastor pastor hay un fulano no no yo no voy a la llanita llanita fulano mira me está haciendo el pono no no yo voy donde mi amigo íntimo Jesucristo mira que la pastora me criticó la pastora no quiere saber de mí ella me miró mal criticó mi mensaje habló de mí yo quiero que por favor tú hagas algo con ella y sabe que le hace de repente va y trata con ella ella viene donde mí sabe algo predicador perdóneme y por qué pastora ah porque yo hablé de su mensaje porque yo hablé de usted es un ejemplo pastora no pierda cuidado porque yo a usted no me cayó mal no me cayó bien a usted me cayó mal porque yo le guiñé el ojo porque me caía raro usted como que me cayó con los que era flaco ajá y como así y que le digo es que yo no sé como que Dios trató conmigo y me dijo no se ponga el sol sobre vuestro enojo por eso es que la misma Biblia habla algo y dice cuando los caminos del hombre son agradables Dios va aún más sus enemigos con el aceptar en paz y sin fe es imposible agravar jamás saca nada vaya que digo sin fe es imposible agravar a Dios ay Dios usted entendió la conexión la fe te hace agradar a Dios y cuando agradas a Dios tus enemigos se convierten en tus amigos y amasaca tarabakima voy a terminar ya la fe me enseña que ya es una coraza la fe me enseña que es una coraza amada como así predicador es una coraza sí es una coraza porque cuando viene la circunstancia dura yo me mantengo firme ¿y por qué es esto? porque hay una palabra de Dios sobre mí la cual yo he creído y hasta que esta palabra no se cumpla lamentablemente el caso no hay muerte que me pueda pagar ¿sabe algo? si Jesús hubiese descendido a la tierra para ser sepultado y permanecer bajo tierra ay bueno el nombre del rey de reyes él se queda allá pero por cuanto hay una palabra de que él bajaría moriría pagaría el precio del pecado pero luego sería glorificado alguien que es glorificado la tierra no lo puede estancar tú naciste para ser glorificado por Dios adiós es el de repente glorificado la trompeta sonará Cristo viene y yo le espero será que alguien va a decir gloria a Dios Cristo viene y yo le espero Cristo viene yo no sé por qué será que la gente no quiere casi mente gritar gloria a Dios si en mi principio cuando me decían Cristo viene yo no Dios vas a sufrir en esta tierra Cristo viene por fin me van a dejar de criticar aquí en esta tierra Cristo viene por fin tanto de hoy se va a acabar ay gloria a Dios y por qué yo me ponía tan contento porque creía y fío creyéndole que Él viene ay Dios mío Dios mío el que no tiene fe es imposible alcanzar a Dios o llegar al cielo porque cuando la prueba te azote cuando el diablo te ataque tú vas a perder la esperanza de que el avenido de Cristo está a la puerta ay Dios mío yo quiero que alguien diga gloria a Dios alguien grita aleluya la fe aparte de ser una coraza que me cubre cuando viene lo viento contrario es el traspasito que me mata la fe en la espada cuando la fe se demita esto pasó a la historia cuando yo no era cristiano yo era bien me abujo y muchos me buscaban para hacer esto para hacer lo otro pero cuando yo me arrepentí y yo creí o sea fe que Dios es quien pelea por mí que suya es la venganza y él es quien paga yo dejé de preocuparme por mis enemigos y cuando ellos iban a buscarme iban a buscar a Manuel Heredia pero la fe o en lo que yo creí me mató y ya no vivo yo vive Cristo va a ser lucente en Dios lo que les estoy hablando hay gente que están demasiado activas están demasiado vivas el fueganismo te ofreció y ya tú quieres pelear te criticaron y ya te quieres defender pero cuando tú tienes fe tú crees que Dios se va a levantar y va a pelear por ti entonces te mueres tú para que viva Él no, no la gente no le gusta voy a ver si de te lo se anima a alguien cuando tú tienes fe la gente habla de ti pero tú no te defiendes porque ya tú te has muerto ahora vive Cristo ahora no vivo yo ahora vive vive Cristo en ti ay gloria a Dios entiende esto el diablo no puede tocarte porque la fe me dice que no vives tú vive Cristo en ti la crisis no puede matarte porque Cristo dijo no vivo yo Pablo dijo no vivo yo ay, 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 ay no vivo yo no vivo yo ay, que vígalo conmigo diga conmigo esta enfermedad vamos, diga esta enfermedad no me va a matar porque no vivo yo vive Cristo vive Cristo con esta palabra entonces se va a poner de mí el que está muerto no muere dos veces será que no me entendieron el que está muerto no muere dos veces si Cristo se te metió por dentro y mató tu carne como tú crees que el diablo te va a matar con la escasez si Cristo se te metió por dentro y mató tu carne como tú crees que la enfermedad te va a matar gracias a Dios que alguien me fue ya me está creyendo y me está entendiendo de lo que le estoy hablando si Cristo mató tu carne como tú crees que la amenaza del diablo te van a matar si Cristo se te metió por dentro como tú crees que el diablo te va a matar con la situación de tu matrimonio ay yo no sé si ustedes están entendiendo lo que le estoy diciendo es que cuando el diablo venga a visitar tu casa ponlo a ser de pie por favor ponlo a ser de pie cuando el diablo venga a visitar tu casa no se va a encontrar contigo se va a encontrar con aquel a quien tú le creíste ay gloria a Dios ay gloria a Dios ay gloria a Dios ay gloria a Dios hermano yo me mudé de mi ciudad ahí en Dominicana para la ciudad de mi esposa dicen por ahí que que la mujer deja la máquina y yo te voy entonces de mi país de mi ciudad me mudé a la ciudad de ella en mi ciudad yo no me anuncié me voy de Puerto Plata me voy de Puerto Plata no yo me fui de Puerto Plata llegué a la Romana y allí me quedé porque yo sé de lo que digo que donde el viento de Dios te sopló te arrastró ahí coincidencia de la vida se mete a Facebook y ve que han compartido una publicación mía de una campaña y dice el que y no que se descarrió y este muchacho en este evento tan grande cuando dice él él me escribe Manuel Dios te bendiga profeta amén amado pastor como está bien me gozo de ver que está prendido si porque que pasó me dice porque a mi vino alguien hace unos días a decirme que tú estabas descarriado y por eso no te escuchábamos aquí en Puerto Plata mmm y es como o sea que yo tenía que hacer un anuncio y publicar en el periódico que yo me mudaba de ciudad para que supieran que siga siendo cristiano me dijo no sé pero la gente habla mucho pero para mi fue una sorpresa verte predicándole a las almas esto usted no lo crea pero esto me dejó pensativo y me fui a la presencia de Dios y dije señor y por qué estos comentarios como así explícame me dijo que era un misterio el diablo te estaba buscando y el diablo escribió en esa agenda que tú estarías descarriado pero es una voz falsa anunció que tú estabas descarriado pero cuando el diablo te buscó para descarriarte no te encontró a ti se topó conmigo tu fe y vine a profetizar sobre esta casa en el nombre de Jesús esta casa va a tener un crecimiento descomunal de parte de Dios pero Dios necesita despertar tu fe Dios necesita levantar tu fe que tú comiences a creer porque mucha gente aquí lamentablemente en el caso se está peleando con ellos están vagos están morgazanes por falta de fe pero Dios va a poner un espíritu de fe en ti hoy yo no sé si tú estás preparado para ver a Dios sobrante en tu vida no sé si tú querrás ver a Dios pero esto lo va a recibir quien lo crea quien quiera recibir esto lo va a recibir esta noche viene algo nuevo de Dios para esta casa viene algo nuevo de Dios para tu vida viene algo nuevo de Dios para tu ministerio viene algo nuevo de Dios para tu empleo viene algo nuevo de Dios viene algo nuevo de Dios todo el que está Dios en esos ojos levante su mano quiero que usted levante su mano entonces adoración ahí conectarte un momento con Dios si papá sí papá sí papá se derriban argumentos diabólicos se derriban argumentos diabólicos se derriban, se derriban, se derriban prepárate, prepárate, prepárate yo lo voy a comenzar haciendo cierras tus ojos, cierras tus ojos cierras tus ojos, cierras tus ojos saca, va, sana, va, 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 se sienta Dios moviéndose aquí, sienta Dios moviéndose aquí que todo sea nuevo mi, oh Señor vamos a ver, rebosa mi culpa, rebosa mi culpa oh Señor oh Señor rebosa mi culpa de ti tengo hambre de ti cuida a Dios que tienes hambre de él cuida a Dios que tienes hambre de él derriba lo que no te hagas escribe una historia de él en mí mas derriba lo que no te hagas santa y fórmame en el silencio que todo sea nuevo vamos un poco, vamos un poco a la música vamos un poco a la música vamos un poco a la música quiero que todo el pueblo, toda la iglesia tómense de la mano tómense de la mano y levántenla hacia arriba esto es lo que me gusta esto es lo que me gusta cuando en una casa hay no cantantes sino adoradores pastor me encanta esto cuando en una casa hay jóvenes que con su adoración saben mover a Dios ¿saben por qué ha venido esto? porque cuando un joven sabe mover a Dios con su adoración desciende en profecías desciende en visiones se manifiestan cosas poderosas del ruido de los cielos y es lo que yo vine a hacer aquí en esta noche yo vine a manifestar esas cosas por fuera esas cosas poderosas vamos yo quiero que se agárren de la mano agárrense de la mano hay un espíritu escúchame bien hay un espíritu de increíbles en mi país le decimos doñería a gente ingreído a gente que no se le puede tocar a gente que no se le puede reprender porque por todo se quieren ir a la iglesia por todo quieren soltar la toalla gente inmadura gente rebelde gente que no se quiere someter gente que anda en el chisme ese espíritu diabólico hoy lo vamos a reprender lo vamos a echar más fuera porque se levanta una generación de guerra se levanta una generación de guerra se van a levantar hombres y mujeres guerreros en esta casa hombres y mujeres con mentalidad de reino hombres y mujeres apasionados por la gloria de Dios lo voy a decir con calma para que me escuche alguien la falta de fe se va a ir de esta casa mucha gente la incredulidad la rebeldía gente que no se quieren someter al propósito de Dios que hay que estar peleando una guerra con ellos yo quisiera saber que alguien me diga cual es la palabra correcta pastora como se dice aquí cuando una gente es lo que le llamamos en mi país ñoño o ñoña es una persona que tu le topas y ya quieres gritar tu antes de lo miraste ya se quiere de la iglesia como le llamas aquí resentido uy si si justamente de esa persona Dios me habla aquí hay muchos resentidos hay mucha gente que son resentidos de cualquier cosa se resienten ay gloria a Dios y eso es un espíritu un espíritu divisor que fue enviado con una llamada ay Dios mío voy a hablar por revelación divina venga acá pastor corra venga acá venga acá venga acá venga acá venga acá mi hermano venga acá ay Dios mío ¿quién más de diácono aquí? ¿quién más de diácono aquí? sí, sí, sí increíble el resentido ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío quiero que ustedes se tomen de la mano tomen de la mano saca saca rababababacocotay pato fuélteme la biblia agárreme la mano del diácono saca rababababac la iglesia cierre sus ojos vamos a entrar en un momento de oración cuando yo comience a orar ustedes van a sacudir la mano del que está a su lado echando fuera todo lo que no quiere dejar crecer la obra todo lo que no quiere detenerla ¿saben por qué los llamé a ustedes? ¿saben por qué los llamé a ustedes? y no sé si habrán más líderes pero si hay más líderes que escuchen esto por ahí lo llaman yo porque los conozco yo tres como líderes ahora mismo ¿saben por qué los llamé a ustedes? porque hay gente tan en grapas hay gente tan resentidos hay gente tan malagradecida que aun con el trabajo que ustedes han hecho para Dios muchas veces ellos se han sentido inconformes y lo que han hecho es criticarlo lo que han hecho es hablar lo que han hecho es golpearle lo que han hecho es ofenderle pero ¿saben algo? esa gente Dios la va a cambiar o sea con el látigo o sea como sea pero Dios va a comenzar a trabajar en esa gente porque la casa de Dios Dios te lo prometió y Dios te lo va a cumplir que va a tener expansión y crecimiento y tú eres abasaca abasaca y esto tiene cumplimiento yo quiero que comencemos a orar quiero que tú le digas que tú le digas adiós al hijo del que tiene tu mano de la mano señora lléname de fe y rompe la cadena vamos sacude la mano el que está a tu lado sacude la mano el que está a tu lado y dile Dios lléname de fe y rompe la cadena vamos sacude la mano sacude la mano sacude la mano sacude la mano el corazón cerrado dile Dios Dios lléname lléname de fe rompe la cadena rompe la cadena demonio divisor demonio resentido demonio divisor fuera ahora fuera ahora fuera ahora abogé aclama 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 sacude la cadena 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 ahora sacude la cadena ahora sacude la cadena sacude la cadena el nombre de Jesús sacude la cadena el nombre de Jesús sacude la cadena el nombre de Jesús hoy se rompe hoy se rompe hoy se rompe lo que no le digo hoy se rompe lo que no le digo hoy se rompe nunca la vas saca aquí va de la espada es el baile de tu mano mujer de la espada es el baile de tu mano sacale madre de ella sacale madre de ella sacala sacala ahora ahora vamos a poner la mano se rompe con la cabeza del diablo se rompe con la malicia saca la mano ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús reciben a fuego reciben a fuego paso 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 ahora sigue ahí está la luz de Dios ahí está la luz de Dios ahí está la luz de Dios oh Señor saca la mano rosa y mi compadre de ti oh y eso bien y eso bien no 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 no